Este es otra pa' mi apa Aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero Cómo me voy a olvidar De esos valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos serán muy lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Este es otra pa' mi apa Aunque yo admiro a ese viejo Fiesta Nunca lo he visto llorar Tiene corazón de acero Mucho le tocó sufrir Yo sé que llora en silencio Cómo me voy a olvidar De esos valiosos consejos Cómo me voy a olvidar La última vez que lo vi Este es otra pa' mi apa Porque yo admiro a ese viejo Música Esta es otra pa' mi apa Música 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 Música